Ya está, ya estamos otra vez grabando. Estamos en Ibiza. El tío del balcón se ha quedado ahí. Tengo que ver un no-pass detrás, pero en realidad no lo tengo. Sacar Pokémon. Tengo que ver las características de mi Pokémon porque no me las sé. Asorbe agua, restaura el PS cuando recibo ataques de agua, bien. Sube la precisión, ojo compuesto si lo sé, foco interno, ahorita retroceso, mal de llamas que también me lo sabía. Ah, sigue teniendo la misma electricidad estática, correcto. Defensa hoja, pero viene problemas de estado, no se le puede paralizar y demás, ¿no? Curioso. Ah, vamos a seguir poniendo el bajo delante porque me toca contra... No, 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 fanfaros. Tengo que poner a Mary delante, porque tengo que luchar ahora contra el equipo gaviota y van a tener Pokémones de agua. Así que va a ser perfecto. Ah, van a tener gaviotas, y las gaviotas se comen por 4 de rayo muy rico. Vale. Hey. El momento es ahora, señor Rajoy, y ahora no volverá a estar tan cerca de la península hasta dentro de 7 años. Confiemos entonces en que esa sustancia que han comprado mis subordinados tenga efecto. Necesitamos capturar a este Pokémon legionario para asegurar nuestro dominio en Iberia. Voy a poner mejor el micrófono. Aquí. No quiero ir todavía a eso. Porque aquí hay algo. Aquí. Puya nociva. Oh, Puya nociva. A ver. Voy a usarle a alguno de mis Pokémon. Puya nociva. Aquí. Un tentáculo o brazo envenado. Puede llegar a envenar. Golbat puedes aprenderlo, por favor. No puedes. Puede Naruto y puede Golbat. Eh, puede... Perdón. Puede Membrillo. Me interesa. Me interesa. ¿Puedo seguir...? No. ¿Puedo seguir andando aquí por el borde? ¿En serio? Y... ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! No hacía falta hacer surf. Vale. Vamos a guardar por si acaso. ¡Oh! Lo que estamos a punto de hacer no es cosa menor. O dicho de otro modo, es cosa mayor. Rajoy. ¿Y tú quién eres? Lo siento. Nadie puede saber que estamos aquí. Nuestro plan es demasiado complejo. Esto no es como la lluvia que cae del cielo sin que se sepa muy bien por qué. Me encargaré yo mismo de mandarte al otro barrio. A veces no si Rajoy va a tener una música distintiva, pero no. Jefe, Gaviota Rajoy. Envía... Bueno, no está mal. No está mal. Vamos a ver si con el poder oculto de ello lo podemos hacer algo. No está mal. Seguramente... Tirará un restaurar todo ahora. Bueno, ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora lo tirará. Si no lo tira... Si, lo tira. Tiene que haber aprovechado para hacer un cambio ahí. Y haber puesto a membrillo, pero bueno. De hecho, voy a hacer el cambio ahora. Vamos a poner a membrillo. Hoja afilada. Me da igual. Hostia puta. Menos mal que no es efectivo. Pirotecnia. Fuera. Nidoqueen. Porque no tienes Pokémon de agua, tío. Nidoqueen. Butterflow. Zumbífero. Va a empezar. Muy rico. Vamos a ver. Vamos a ver. Si corre a llevar, ¿qué te parece? No está mal, pero tampoco es la hostia. Ah, cabrón. Nooooo. Vamos. Oh puta. Puse al viento plata. Pero no es muy efectivo. Porque... Es efectivo contra el siniestro, pero no contra el volador. Así que vamos a hacer un cambio. Vamos a ver. Hele que no se hace un mensaje. Se es mas el mismo. Se es mostrado. Correcto. No sé. O sea, se nega. Se atrubes. Que rica no. Que rica. Que rica. De acuerdo, nada. Has fallado. Toma. Nidoqueen, Nidoqueen. Está dormida. Puño dinámico. Vale. Puño dinámico es de lucha, es de lucha. Perfecto. Causa confusión satina. ¿50%? Tengo prenota que es de mierda. Un Gyarados. Tío, ¿cuántos Pokémon tienes, cabrón? Bueno. Gyarados se come por 4 de rayo. ¿Y terminamos este combate por plasma? Calla, cara, plasma. Ok. Me parece bien. Es muy rápido, tío. No creo que Butterfly usar suficientemente rápido, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Sí. No, ya. En Titan me hice yo un... Vamos a utilizar el... El golpe roca. El tumba roca. Ahí dormido. No ha sido muy útil. Pueden bajar la velocidad, eso me sirve. No. Ahora se despierta. Me tira un Surf. Triturar. Ah... 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 Butterflow, Somnífero. Y... Psicorayo. Ahí abajo está. Te voy a ir la musiquita del PP hasta el mismísimo. Nooo... Nooo... ¿Por qué te has despertado tan pronto esta vez? Como personne. No, no, no. Tendrán. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Me gustan los entrenadores como tú porque hacen cosas, ok. Ese ha sido un buen intento, pero lamento informarte de que llegas demasiado tarde. Ha llegado la hora de culminar nuestro plan que llevará a Iberia a una nueva era de estabilidad y prosperidad, traer la comida para peces. Si ahora no podrás resistirse a este manjar, tendrá que salir a la superficie. ¿Viste vídeo? Así que era cierto que ahora andaba por aquí cerca. Nunca me equivoco en mis predicciones, contemplar la gloria del gran Pokémon oceánico. Rápido, profesor, lanza el Master Ball. Hilaria capturada de Kyogre. La tormenta para descentáneamente tanto poder tiene este Pokémon legendario. Nada que no podamos controlar y enfocar al beneficio de la sociedad. Perfecto, un vaso es un vaso y un Kyogre es un Kyogre. Con este Pokémon en nuestras manos, nada nos moverá nunca en nuestros sillones. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Barcelona y usarlo para frenar las ambiciones del equipo en Parapla. Fin de la cita. Lo de fin de la cita fue que le escribieron un discurso y cuando era una cita, ponía al final fin de la cita. Y él no sabía que significaba que era simplemente un indicador de que la cita terminaba ahí y la leyó tal cual. Parece que el equipo de Kyogre se ha ido de la isla. Demostró que no sabe ni leer siquiera. Ahora puede entregarte el informe para Félix. No lo pierdas cuando tiene años de trabajo. Ya va a ser a Félix cuanto antes. Necesito que se entere de mis últimos descubrimientos. ¿Quieres volver a Valencia? Tienes el informe. Buen trabajo. A ver que ha descubierto mi compañero. Interesante. ¿De qué se trata, profesor? Las tesis doctorales son muy debilidad. El profesor Pino estuvo estudiando los ciclos de fertilidad de la reserva de columbretes durante años. Al aparecer en ciertos periodos históricos, la fertilidad de los Pokémon se dispara. Además, se detectó la presencia de un Pokémon de tipo fuego en las cercanías durante las épocas de máxima fertilidad. ¿Tal vez ese Pokémon de tipo fuego era tan poderoso que tiene un efecto positivo en la fertilidad de la zona? Esto podría ser más interesante de lo que parece. Tengo una hipótesis. He de viajar al norte inmediatamente. Ahí podrán estar las claves que busco. En cuanto a vosotros dos, el siguiente gimnasio está en Barcelona. Antes podéis pasar por Zaragoza para descansar. Ah, y tomad esto o puede ser de ayuda dentro del trabajo. ¡Vuelo! De hecho, vamos a usar vuelo ya. Se supone que Golbat pueda prender vuelo. Puede prender vuelo. Borrar movimiento. El aire afilado. Fuera. Vale. Pues es lo que vamos a hacer un momentito. Acabamos de empezar realmente. Eh... Puedo ir a Ibiza. Puedo ir a la cadena de palmeral. Murcia. Desierto de Tabernas. Me interesaría ir al desierto de Tabernas. Así que vamos para allá. A toda hostia. Vamos a curarlo primero. Y voy a usar los caramelos raros que tengo por aquí. Porque debería estar nivel 34, que es el gimnasio de Valencia. Y estoy bastante más bajo. Así que para no entretenerme mucho, 33. 34. 33. 34. Polvo ira. Eh... No, polvo ira no me interesa. 32. 33. Me medio sube al 36. Se evoluciona. Garro Umbría. Sí. Garro Umbría. Fantasma. 70. 75. En principio voy a quitar el tumbas rocas. Me ha sido útil, pero tampoco tiene mucho sentido tenerlo. Y al bajo, al 34 igual. Acróbata. Perfecto. Esto es lo que quería que aprendiese. Eh... Es físico. Que seguramente es 55. Recurrente me sigue. No, recurrente es físico. Brillo mágico se lo voy a dejar. Voy a quitarle el megagotar. Más adelante aprende gigagrenado. A lo mejor le enseño el gigagrenado. Y Naruto está al 36. Golbat. Que Golbat está mal. Vale, está. Ya con eso podemos ir tirando perfectamente. De todas maneras vamos a recoger cositas. En el cierto de tabernas... A ver, cosas que quería recoger aquí. Por aquí hay un Smirgel. El Smirgel se va traído por la comida Pokémon. Darle la comida? Sí. Parece haberse calmado y vuelve a su casa. Vale, eso era una misión. Y aquí me dejé una garra rápida, creo que era... Hay una chavala con una cosa. Aquí está. ¿Querés saber qué representa la estatua? La estatua está basada en una figura rupestre que los arqueólogos encontraron en una cueva de la zona. No sé si a ciencia cierta qué es lo que intentan representar con ella. Al día de hoy lo utilizamos como símbolo buena suerte y protección. Toma, quizás esto muestre tu suerte como un entrenador. Garra afilada. La garra afilada era para los críticos, ¿no? A ver... Garra afilada, aquí. Un crítico. Se puede poner solo Naruto, ¿eh? Sí. Sí. Está bien. Vale, pues... No, espera. Falta una cosita más. Aquí. Hay que ir al salón y hay que robar un cuadro. El salón está por aquí arriba, ¿no? No, aquí está el Smirgel. Aquí. Aquí está uno de los cuadros. Aquí hay un cuadro que parece un poco suelto. Ah... Puede que la camión lo estén buscando. ¿Quieres robarlo? Sí. ¿Que es una entrenadora de Pokémon o qué es? Supongo que una entrenadora, una de las altomandas, no lo sé. Venga, sí. Sé que estoy en el deserto también. Hay que entregar tabaco... Bueno. Bueno. Hay que ir a Sevilla. Y hablar con el dueño de... Por aquí no es. Y hablar con el dueño del Smirgel. Que ya ha vuelto a casa. Para que me surra la recompensa. Eh... También habría que ir al coto de Doñana por cosas. Pero tampoco es... Vital. De hecho, voy a dejarlo. Por no entretenerme mucho. Vamos a hacer esto. Vamos a entregar el tabaco. Estoy totalmente agradecido. Si le hubiera ocurrido algo más de Smirgel, nunca me lo hubiera perdonado. Déjame recompensarte con esto, aunque no sea mucho. Golpe roca. Perfecto. Golpe roca se vamos a enseñar a... A Poligruat. Porque es tipo lucha. Aunque el golpe roca realmente no hace gran cosa. De hecho... Meri también puede. ¿Cuánto hace golpe roca? 55. Ah, entonces está mejor. Entonces es medio decente. Entonces puede ser interesante golpe roca. Porque la primera versión de golpe roca hacía 20 daños. Lo cual era una auténtica mierda. Vale. Hay que ir a la playa. La playa está allí. Vale. Hay que buscar al vendedor de pescaditos. Que es este tío. Pescaditos. Me está asustando la clientela. Ah, vale. ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Y ahora mis clientes están empezando a fumarse las hojas de las palmeras de la desexperación. Aquí tienes tu pago. Pañuelos sedas. Pañuelos sedas para ataques normales. Lo cual me da igual. Y el que queda... Era... Antes de... Vamos, Burcia para arriba. El otro del tabaco era el de los limones. Los limones estaban aquí. No. Esto es el cañón. Esto es el cañón. Perdón. Aquí no es. Pa' arriba digo yo. Pa' la... Pa' la izquierda un poco raro. Porque no era por ahí. Pa' arriba. Señor del limonero, por favor, venga usted para acá. No quiero pasar por la hierba. Ahora... ¿Ahora? ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Ya empecé a echar en mal... eh... falta la mercancía de Peter. Ahora Burcia volverá a tener tabaco barato. Aquí tienes tu pago. IMÁN. ¡Hombre! Un imán me viene de puta madre. Restos. Bueno, vale. Estos en los restos se los voy a poner a Naruto. Porque es el que más vida tiene. También es el que más nivel tiene. Pero bueno, si el tiene. Garra afilada. Prefiero que sea un... Realmente no es un tanque, pero bueno. Vale, pues vamos a ir a tirar hacia Barcelona. Pero antes de ir a Barcelona tenemos que ir a Pinares-Zaragoza. Tenemos que pasar por Zaragoza y luego tirar hacia Barcelona. No, espera. Primero la Academia. Hay que entregar los dos cuadros. Seguramente hay alguno más que me lo haya saltado. Pero bueno, vamos a ir entregando estos dos. Y ya iremos pillando los demás. Esta aquí está el Medichan. Vale. Este ya lo leí en su tiempo. Un cuadro de tajana de estos caramelos raros. Y... otro cuadro... MTS... ¡Uh! Alada cero. Alada cero, a ver. Alada cero. Alada cero. Alada cero. No tengo ningún ataque a cero. Golbat. Me mola. Rapidez. Alada cero. Noventa... uff. Noventa porcientos. No. Lo siento. No me gusta. Con noventa y cinco porcientos de precisión... Vale. Sé que va a fallar alguna otra vez, pero vale. Noventa porcientos ya es... Me va a tocar las narices de vez en cuando. Y por debajo de eso es... No. No. De hecho, yo recuerdo cuando utilizaba hipnosis con mis sueños. Hipnosis tenía cincuenta y cinco porcientos de posibilidades de acertar. No sé cómo coño en aquella época usaba hipnosis. Supongo que sí. Supongo porque era gilipollas. Ya está. Bueno, vámonos. Por aquí no es... Veintidós. Hay que cruzar unos pinares. No sé qué polladas más. ¿Qué queda entonces? Vengo, quedarán... Foro cocheros por ahí. Faltará algún cuadro. Falta Doñana, pero bueno. Supongo que vamos a hacerlo en otro momento. Ruta Maña. Creo que voy a seguir avanzando y... A ver que me encuentro. Un cuñado. ¿A eso le llaman a entrenar Pokémon? Trae, que tú no lo sabes. Debería entrenar a... Debería entrenar al... El... Ah, me embrillo. Para que evolucione ya. Y Crobat va a ser por... Por amistad, así que... Cuestión de tiempo. Vamos a sacar a Naruto. Que me da un golpe rojo que lo reviente. Venga, me feliz. Tiene un golpe rojo que es guay. Por cierto, golpe rojo que tengo 10 de 15. ¿Por qué? Ah, porque cuando lo acabas de enseñar... Hasta que no pasas por el centro de Pokémon... No... Terrible. ¡Aguanta! Hasta que no pasas por el centro de Pokémon... No te dan los PP al completo. Ahí. Cúrate. Ni machismo, ni feminismo. Igualdad. Cuñao. No por presumir, pero ya podría ganar... Liga Pokémon sin sudar demasiado. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Me he ocupado con la cerveza. Hola, señora. Hay quien tuviera tu edad. Señora Evita. ¡Pachirisu! Poder oculto. ¡No! Me ha confundido. Vale. No tengo nada de tierra. Sí tengo algo de tierra, pero me reventaría. Muy... Muy fuertemente. Venga, me embrillo. No hablo. Vamos a usar la biblioteca. ¡Qué malo, hombre! ¡Noooo! ¡Quemao! ¡Oh no! ¡Mi pobre pachirizo! Si no, algún día a casa, te daré unas lentejas al fuego para chuparse los dedos. Para subir a Membrillo lo que voy a hacer es ponerle el repartidor de experiencia y a tomar por culo. Fin del problema. Fin de la cita. Si. Si es porque ahora mismo está bajo de vida, no voy a hacer que pelee, lo que voy a hacer es que chupe experiencia. ¿Aquí hay una cueva? Ah, hay una cueva, sí, pero no puedo subir. Calcio. Me gusta buscar fósiles en estas excavaciones. Justamente también he encontrado dos, pero tengo bolsillos llenos de mierda y se los puedo cargar a uno. ¿Qué fósil quieres, Helix o Domo? Helix era Kabuto y Domo era... no, al revés. Era Amanite y Domo era Kabuto. Se me ha gustado más el diseño de Kabuto. O sea, el todo es de Kabuto. Uy, ese. Dicen que en Extremadura tienen un laboratorio para revivir los fósiles. Ni lo que me voy a estar ahí con el calor que hace. Vale. Lo que me gustaría es un Nambar para pillar a lo dactil, pero bueno. No lo voy a usar de todas maneras. Raichor. Curioso. Pinares de Rodeno, perdón. Al sur, Valencia, al este, aeropuerto de Castellón. Vamos acercando al aeropuerto de Castellón primero. Si puedo. No puedo. No sé por qué voy andando. A ver si entro Pokémon cuando puedo ir volando, pero bueno, igual. Vamos a currar donde ya que estamos. Vamos. Roselix salvaje. vamos a poner el gel bajo primero porque es el más rápido curioso que una planta sea la más rápida de todas hola, tengo a Lolito en mi lista en mi lista de amigos Lolito creo que era un youtuber que se fue a ñoratapipo, que se fue a Andorra a probarlo pa pues no parece tan fuerte y y y Salach. Tierra. Paso. Me puedo reventar con recurrente, así que para que no. Aguanta. 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 Ya sabes a que canal te tienes que suscribir, niño, el mío. Ahí está el aeropuerto de Castellón, vamos para allá. Aeropuerto de Castellón. Hola. Venimos aquí a hacer botellón porque la página no se atreve a entrar. Le tienes miedo a los supuestos comunes fantasmas que habitan el aeropuerto. Nada, no intentes entrar en el aeropuerto. Del último que lo hizo no se sabe nada y de eso ha pasado ya hace un año. Hay quien dice que el aeropuerto está enviado por Pokémon. Otros dicen que por Pokémon fantasma. Yo digo que el aeropuerto es un mojón, que no tiene nada. Ni aviones, ni pasajeros, ni pollas. Acá hace falta una llave para entrar. Pero no hay nada. Cuenta la mal lengua que un avión fantasma se deja ver en las noches más oscuras. No sé si será cierto, pero este lugar tiene un largo historia de fenómenos extraños. ¿Qué hace aquí? Vengo a Diario para ver si encuentre a mi hijo que desaparece hace un año. La policía hace tiempo que dejó de ayudarme. Dicen que es un caso perdido. El único que es el monstruo de interesado es el ufólogo Iger Jimenio. ¿Puedo ayudar en algo? Nadie puede entrar en la torre de control sin una tarjeta de acceso. Cada funcionario de aeropuerto tenía una. Al menos al último que se fue. Dicen que ahora vive en Zaragoza. Yo creo que lo volverá ahí, Manolo. Me está matando por dentro. Vale. Bola sombra. Hostia, bola sombra. Sería interesante meterle bola sombra a alguien. Vale. El aeropuerto del castellano fue un aeropuerto que se creó y no tiene uso. Creo que ya entró en uso al final, eh. Bola sombra. vale pues sigamos sigamos ni perra ni gata soy diva y eso te mata susuna choni choni claro pulpy tú eres un venenoide creo tú eres venenoide es venenoide es hora de estrenar a Golbat por la sombra no va a hacer nada vamos a probar con vuelo hola si no has fallado uso vuelo baja defensa especial y acrobata suvalot que coño es un suvalot lo siento algunos pokémons tengo que buscarlos ah la evolución de este vale me acaba de sacar pues no al principio no me vale con este acrobata defensa especial debes tacarte con defensa especial pero tú mismo golpe cuerpo ha fallado creo que acrobata y vuelo están parejos vamos a usar bola sombra bola sombra no es una puta mierda entendido otro suvalot ahora si voy a cambiar butterflow sonífero y psicorayos venga voy a hacer esto un poco vale nivel 35 gulping igual sonífero psicorayos fuera no soy ni chula ni cabrona soy tu envidia campeona vale ser una diva de mi profesión y que tú te mueras en mi diversión joder señora da usted puto asco pinares oh como la proteínas es mi salida uy perfecto el camino de zaragoza es muy largo aún estoy en segundo de carrera enfermería pokémon pero puedo echarte una mano ¿querés sanar tus pokémon? sí por favor hazlo misión cumplida pues lo vamos no gracias no a la casa de pineco perro no a la casa de pineco Vendetta, que malo. Por debajo, vale. Buena sombra, pa' ti, pa' tu cuerpo, pa' tu body. Haunter, no, nadie ha cambiado. ¡Dios! ¡Dios! Ahí estamos. Me voy a seguir mendigando. Vale. La casa de Pineco se ha intensificado en los últimos años, alterando este ecosistema. Cuéreme otra vez. ¿Te quitas? Gracias. No quiero capturar nada, gracias. Hasta luego. Joltik. Por aquí por donde hemos entrado, ¿no? Sí. Perfecto. No quiero capturar... Esto es solo la forma Iberia, el Reflet. Pero me da igual que sea forma Iberia, es que no lo quiero. Y en pintura. Vamos a tirar... Parece que esto aquí... Ah, porque aquí hay una valla... Yo recuerdo cuando puso las vallas en Pokémon Titán y el juego empezaba a petar por todos lados. Vamos. 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 Vaporium, ahora si vendría Vimmery Me arreca ¿Vamos a usar la super poción o algo? ¿200 del tirón? Tengo limonada, el agrocampo no se puede usar en combate Vale, vale, aumenta su defensa, me da igual Señal de los cambios de estado, no me hacía falta curarlo por lo que vea Esto no me lo dice por Twitter, vale Evoluciona Perro fantasma Lux Pyrabid Vamos a quitarle el... Vamos a ponerle carbón A ver que pinta tiene Datos Fuego fantasma Suba de ataque Triturar Carrombria Aracet Tiene Staff Vamos a ponerle aquí... El primero Por cierto, comando de velocidad 98 De hecho, ahora el más rápido Tiene potencial Chur, mantén este equipo del copón Un equipo de escalada que no tengo... Un cuñao... Lo único que es Pokémon que valen son los primeros, después se fueron a la mierda No... No... Ya vamos a entrar... Ya va a enviar todo Hala, toma por culo de un crítico Bien No creo un todo A Mary le voy a quitar el bola de volteo porque no es rápido, daría un rayo o un trueno, este trueno no me gusta, porque tiene muy poca precisión, tiene 75 creo. Pero rayo le metería yo a Mary tranquilamente, muy ricamente. Joya de luz, vale, perfecto. Ya me gusta mucho porque es roca al fin y al cabo, pero bueno. Bola eléctrica, es que realmente bola eléctrica 60. 60. Dodrio. Toma, para ti Dodrio. Pensaba tener un Dodrio en mi equipo para la coña de enseñarles vuelo y demás, pero al final digo, no, quiero... Quiero un Pokémon que evolucione en todo su YouTube. Pokémon parece un Digimon. Joder, macho. Cuño de mierda. Tengo un amigo que puede conseguir un Charizard mejor que ese. No tengo un Charizard. Caramelo raro. Caramelo raro. Tengo un amigo que... Cuñao. Cuñao. Creo que es los mejores entrenadores que he visto hasta ahora. Más que los nerds que te pone Pokémon o los Minions o los cazabichos. Los cuñaos, tío. Cuñaos que saben de todo. Yo voy a ser Turismo, pero creo que perderme entre tantas montañas. Ah, es una Giri. Giri, correcto. Giri Claudia. Un macho. Garrombría no sé si le hace algo a los Lucha. Ah, es una Giri. El Brillo fue identificado. Te voy a reventar. Tranquilamente. Aquí está 35. Garrombría. Cloeister. Cloeister. Mery no está muy bien. Hielo Bajo, venga. Pero Cloyster me puede meter un rayo de hielo por el culo y reventarme, pero bueno. Lo malo es que hay muchos Pokémon de agua que también aprenden ataques de hielo. Y hierbajos hay como unos por cuatro de hielo, que son riquísimos. Uy, ha retrocedido. La buena roca del rey, tío. La buena roca del rey, tío. Audino. Audino creo que era normal, eh. Por cierto, los Audinos en Pokémon Titan daban una experiencia que era brutal. Pero brutal. Me puse a subir de nivel al 100 con Audinos. Sí, son normales. Daño secreto. Vale. Hala. Cuatro mil ochocientos treinta y siete. Venga, subo el nivel. Oh, mejor me vuelvo al hotel. Sí. Vale. Nosotros reservamos un hotel cinco estrellas en Zaragoza. Pues vale. A que vayas. ¿Dónde vas con esas pintas? ¿Serás urbanita? ¿No es un paleto? Pues el heleno. Bueno, vale. Un Lickitung. Lo bueno es que el Lickitung con su ataque normal no puede hacerme nada. Pero tendrá que desenrollar, que es roca y me puede hacer un poquitín de daño. Lo veis. Que es lo que he dicho. Por esto, al treinta y siete conseguí a Membrillo el lanzallamas, creo o no. Sí. Noventa y cinco. Setenta. Pero, técnica fuera, lanzallamas. Licklick. Licklick. Licklick es la evolución. Que también va a tener que desenrollar. Así que nada. Como eres tipo normal, cobras. No. Baja la defensa. Perfecto. Portazo. No me convence. Por cierto, hay cosas que tengo que conseguir rompiendo rocas y todavía no lo he hecho tampoco. Me voy a pegarle pedrada a los Noctul, hijo de puta. Como si te ocurre pegarle una pedrada a un Noctul, te revienta la cabeza. Eres, estás fuerte. ¿Estás creando algún pueblo? No. Me he criado en albacete. Epa. Eh, Alec. ¿Has visto los pinnecos que aparecen por la zona? El esplendor de software. Sí. Es un Pokémon de defensión. Me encanta que cada Pokémon tenga capacidades distintas. Le da mucha estrategia al asunto. Ahora empieza a pensar con la mentalidad de un entrenador y vas a comprar de primera mano la estrategia que he preparado para vencerte. Es Gery. Estoy jodido. Bueno, no estoy muy jodido. Pero apareces sin avisar y no te curas. Mira, vamos a probar una montaña más. Mira que rico. Uso. Usa vuelo. Vale. Usa vuelo. Ala. ¿Qué ha pasado? Ya, también voy a tener la joya de los contiguos. Debería utilizar la onda bolita y voy a tomar por el culo, venga. Pum, pedrada. Gotitellen, Gotitellen es la psíquica. Aterflop. Zomífero. Viento plata. Zomífero. 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 That come. ¿sabes? le voy a poner el truco a esto, enhorabuena, doble rayo tipo bicho voy a hacer el máximo daño posible si eres bicho eres planta igualmente si caes en energibola debería funcionar bien ahí, butterflow pero al poder siento que me hago más fuerte con cada derrota joder he estado pensando en aquel aviso que me dio el profesor sobre la gente malvada, confieso que al principio he logrado meterme miedo, estoy a punto de coger un tren de vuelta a casa pero no puedo estar huyendo siempre, así no voy a cambiar nunca la próxima vez seré mucho más fuerte, Alex si, a ver eh, Meri porque ha cogido... ah, porque ha participado en el combate, vale, vale digo, no tendrá puesto el repartido de experiencia defensa especial por dos especial por dos lo que no sé es que va a pasar en Taragoza si, aún si, aún pensaba darle un par de hostias, pero digo, para que abrigate que en Zaragoza corre mucho viento, el viento del fierzo vale 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 vamos a entrar en el... en el centro Pokémon cuanto antes si lo encuentro y... paramos el vídeo 6, 7, 8, 9 este es el nuevo vídeo una más una horita más vamos a seguir vale eh... vamos a hablar con esta gente a mi Pokémon lo empitonó un Tauros a los San Fermín de Pamplona me he tenido que venir al centro del Pokémon Zaragoza porque ahí están saturadísimos el dragón es fino, después de comer tiene frío oh wow vale, guardamos y y que y y y y y y y